Hola, ¿qué tal amigos? Soy Emil Segundo Peresica y los invito hoy a familiarizarnos con una pizarra digital y que hace parte de la suite de Google. ¡Bienvenidos! La aplicación es Jamboard. Es una pizarra virtual con la que se puede escribir, dibujar, agregar imágenes y rayar sobre ella. Sencillamente, se puede compartir con los estudiantes como material de estudio, sincrónica o asincrónicamente. Mientras estás trabajando sobre ella, puedes lograr que tus estudiantes vean el progreso compartiéndoles su pantalla desde Google Meet. Para acceder a Jamboard, lo podemos hacer por el menú de aplicaciones de Google que se encuentra en la parte superior derecha de tu interfaz de Google o en Drive o Classroom. Una vez en la aplicación, podemos ver los Jamboard creados o crear uno nuevo en el símbolo que está en la parte inferior derecha. Podemos cambiar el nombre dando clic encima del texto. Recuerda que podemos compartir el tablero con este botón que se encuentra también en la parte superior derecha. Aquí podemos decidir si copiar un enlace para ingresar o invitar directamente ingresando los correos electrónicos. Copiar enlace o añadiendo los correos electrónicos. Recuerden que también con esta aplicación con la pizarra de Google Jamboard, podemos usar lapiceros electrónicos o iPad que nos permitirán desarrollar mejor la actividad de escribir en ella. Ahora bien, para trabajar en el tablero, tenemos en el sector central izquierdo las herramientas necesarias. Al dar clic en la primera herramienta, tenemos para elegir entre rotulador, bolígrafo, subrayador y pincel. Para los mismos, también varios colores. Con el bolígrafo podemos escribir. Con el rotulador o marcador. La misma acción. Y este subrayador nos permite. Subrayar. Aquí también podemos aplicar el comando control Z para borrar. Acción que podemos hacer con el borrador también. Que aparece como segunda herramienta. La tercera herramienta es el cursor. Elijo al table. Con la cuarta herramienta podemos agregar pequeños post-it a nuestra pizarra. Y también, escoger el color con el que deseemos trabajar. Nuestra quinta herramienta nos permite. Añadir imágenes. Desde nuestro computador. O también, pegando la dirección de la imagen, una cámara desde el dispositivo que deseemos. Y también buscarlas en Google. Imágenes sobre montería, por ejemplo. Aquí las tenemos. Para agregar a nuestra pizarra. Puedes disminuir y ampliar el tamaño. Y también, activar esta esquina. Y cambiar su posición. Si es de tu agrado. En caso de que se requiera, también está esta herramienta para crear círculos. Se pueden generar, también, cuadros de textos. Para ampliar tus opciones de trabajo. A estas, no les puedes cambiar su color. Pero sí, puedes duplicarlos. Puedes editarlos. Y puedes desarrollar funciones como mover al frente, mover hacia adelante, dejar en el fondo y atrás. También, los puedes eliminar. Es una aplicación muy intuitiva. El láser es la última herramienta que aparece en este sector. Con una función especial. Y es marcar el tablero. Dejando un rastro que va desapareciendo rápidamente. Recuerda que activas el cursor con la tercera herramienta. Y todos los elementos que sumes a la pizarra. Se pueden editar, duplicar, eliminar o ordenar. Además de esta herramienta, tenemos en la parte superior otra posibilidad de crear más marcos o pizarras para generar otros espacios interesantes al momento de trabajar. Recuerden que todas estas opciones de subir archivos las puedes usar desde Google, Google Drive, búsqueda de imágenes en Google desde tu propia cámara, copiando la URL o subiendo desde tu dispositivo. Debajo del título de nuestro Jamboard tenemos íconos para deshacer o rehacer funciones o comandos que conocemos de algunos procesadores de texto como Word, Control Z y Control Y. Recuerda que usted también puede compartir únicamente la pizarra con sus estudiantes, en cuyo caso no se va a incluir audio, pero también puede compartirla en sus sesiones en vivo desde Google Live, como lo dijimos anteriormente. Simplemente compartiendo la pantalla donde tienes abierto el Jamboard. En este caso, sus estudiantes escucharán tu explicación mientras ven la pizarra. Recuerda que puedes ambientar tu propio espacio, tu propia pizarra estableciendo fondos en las opciones que arriba te aparecen, generando páginas con puntos, fondos con renglones, fondos con cuadrículas azules, con cuadrículas grises, color azul índigo, encerado y también con imágenes que puedes subir desde tu computador, desde la aplicación de Google Fotos, Google Drive o buscándolas en Google. Además de la opción de tu cámara o por dirección de la imagen. Puedes también ajustar el tamaño de acuerdo a tus necesidades. Y así terminamos este video con el que pretendemos acercarte a una herramienta importante para desarrollar nuestra experiencia como docente. Gracias por tu atención.